y me tocó estar con mujeres lindas de la televisión salió televisión los problemas pero no necesitas la televisión muchas torturas muchos daños psicológicos y las mismas personas como que eso no la misma gente de ahí es como que era muy envidioso muy tóxica todo lo bien posible hasta que yo la quinta a ver chiquita vas a hacerme mía o mi amiga yo fui así yo no me deje ver la cara no me deje intimidar pero me hicieron tortura las mismas gentes de ahí porque como nadie tú eres nadie más ni te conoce te vamos a darle bien porque ellos son ya del rango ya pueden correr a la gente nueva y yo no yo llegué a la quinta y yo no me deje ver la cara de nadie yo entré bien perro la mayoría yo te veía ya yo era chiquita y veía siempre la televisión la chiquita si ella ella es de ahora como que fuera ya un anciano no es que eso fue ya hace unos 7 años ya ¿cuánto años tú tienes edad? yo tenía como 18 o 17 años yo tenía 23 en ese tiempo yo ahora tengo 31 mira si eso era yo tenía yo estaba yo no salía casi de casa no conocía nada yo era normal yo quiero preguntarles algo un ratito ya eras una niña ustedes qué opinan ustedes qué opinan de la televisión volverías a la televisión yo si me contratan si me pagan sí pero pero qué pero es que las redes sociales la gente te quiere mucho son como un empujoncito pero igual seguiría las redes sociales claro las redes sociales pero la verdad que yo no sé por qué no te contratan porque tú eres un buen personal soy buen personal yo soy con tuyo yo también yo soy caro yo me gusta cobrar primero yo te digo que en lo personal como yo soy el ensalgado no sé ustedes opinan su o sea respeto su opinión pero yo no me afano ni quisiera entrar en un programa de televisión ¿por qué? no diga que no porque si te contratas es un trabajo es que para ganarme 800 dólares pero si es un trabajo no, ya no, ya no estoy en eso es un trabajo tú no en la actualidad en la actualidad yo no depende de la televisión pero ahorita las redes sociales y marketing y todo lo demás pero es un trabajo las redes sociales la televisión es un trabajo pero si te contratas sí obvio es que yo siento que estoy como que una competencia para ellos ¿para qué? para la gente de la televisión ¿me entiendes? porque mira donde yo llego yo llamo la atención yo estoy en la calle y la gente comienza a irritarme Brando aquí Brando, 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 Brando entonces yo siento porque yo cumplí un ciclo no hable con resentimiento no, 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 yo cumplí un ciclo pero te digo que a mí me gusta mi libertad el viajar, el disfrutar el no ser dependiente de estar todos los días metido allá en cambio en las redes sociales yo puedo estar en la china o en la conchinchina y voy a trabajar y no voy a ganar y ya tocado que me pagas y no me explotas y ya, me pagaron y ya me pagaron a mi me inventaron una vida me hicieron un insulto tan falso que sí me hizo mucho daño en su momento y yo no sabía yo no me dejé sin ninguna ¿Qué te decían? que vacilaba con tuنتilink entonces me inventaron una vida nunca pude ser yo yo soy yo y gano dos, tres veces más de lo que yo ganaba cuando estaba en el programa entonces la verdad para mí como yo soy mi salgado te digo yo no me afano yo regresaría tiene que pagarme muy bien ¿Tú te parece que ella está resentida con la televisión o no te parece? Sí, sí le ha resentido, ¿no? ¡Pulémica, señores! Sí, no. Alguien le ha hecho algo. Sí, le está diciendo que le han hecho público. No, a mí se le hicieron de todo, pero... Pero tú no te puedes resentir con... No, pero... En la quinta, en la quinta que yo sube, no. A mí no alguien me hizo nada. ¿En la quinta qué? En la quinta temporada que yo sube, no. Yo me gané público, me gané a la quinta, todos. No te van a ganar la gente, eres bonita. Sí o no. O sea, obvio, eres bella. Esa mujer bonita. Bueno, ¿qué es de por si mujer o hombre? Yo soy un hombre. Arrepiente, pecadora. Arrepiente tú. ¡Arrepiente! Arrepiente. Escúchame, no, 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 no. A mí a veces la gente piensa que porque tengo el cabello largo, o me maquillo, pero es por el personaje. Porque tú me ves en la calle, ñaña, yo soy normal. Yo soy un hombre con pelos en las piernas y todo. A mí no, no me gustaría poner metetas ni nalgas. A veces la gente piensa que yo sí traigo, que no soy trans. ¿Tú qué? No soy trans y soy una persona andrógena. Andrógena. ¿Qué sí, sí, andrógeno? Andrógeno es una persona gay, que es hombre, pero tú lo ves, tiene todas las facciones de mujeres cabellos largos. Buscan en internet personas andrógenas. Son modelos en otros países. Aquí nadie sabe qué es andrógeno. Yo voy a otro país, me contratan para ser modelado. Sí, es verdad. Sí, aquí en Europa hay hartos andrógenos. ¿Andrógena es también que puedes vacilar con una mujer también o no? Sí, sí se puede. ¿Tú sí puedes vacilar con una mujer? No. Ve, hay una mujer bonita ahí. Acá hay otra, ve. Rodeado, rodeado de mujeres bonitas. Acá hay otra, ve. ¿Cómo, cómo? Conmigo se casa. ¿Aquí en matrimonio te están ofreciendo? Aquí, Mick, Jocelyn. No. No, bebé, esa mujer, esa mujer. Oye, pero otra vez te voy a ir besándote con un hombre en la red, ¿no? Ah, sí. A ver, yo también te salo con uno.